En perspectiva ahora ponemos el plano político, hemos hablado ya de economía, nos vamos a meter ahora en el plano político porque como pasa generalmente cada cuatro años en la República Argentina, cada 10 de diciembre se inicia un nuevo periodo de gobierno en muchos casos, en algunos casos hay continuidad, en otros no. Hoy tenemos un invitado, Víctor García, que inicia su ciclo, obviamente con la posibilidad de darle continuidad en cuatro años más, tenemos acá invitado en el piso. Estamos hablando de Daniel Banegas, resflamante intendente del departamento 9 de julio, nos queda todavía el doble intendente electo porque la campaña y la asunción se fue hace poquitos días. Así que buenas noches Daniel y bueno, un gustazo contar con su presencia aquí. Buenas noches para ustedes, en realidad un placer estar acompañándolos en esta noche. Y realmente sí, como ustedes dicen, con un gran desafío por delante, tratando de asumir con mucha responsabilidad esa transmisión y esa confianza del vecino de 9 de julio para encarar esta gestión en un contexto bastante complejo, complicado desde lo económico, desde lo social, pero bueno, tratando de ser austero, tratando de ser eficiente, tratando de poder trabajar para administrar de la mejor manera los fondos del pueblo de 9 de julio. ¿Cómo han sido estos primeros días? ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué hay en el 9 de julio? Ha sido complicado, particularmente, bueno, el hecho de contar con una gran cantidad de becas y contratos, una cantidad, digamos, exagerada para nuestra población, ¿no? Que tiene que ver con un gasto corriente que tiene el municipio, que va a ser muy difícil sostenerlo. Bueno, sumado a eso, el parque automotor, realmente muy deteriorado. Tenemos que ver cómo le encontramos una solución rápida, ¿no? Pronta para poder mantener los servicios básicos esenciales en el departamento para poderlos asegurar, ¿no? Y mantener lo que es la limpieza y el levantamiento de residuos domiciliarios que se deben hacer todos los días. Bueno, en este aspecto, Daniel, a mí me da la impresión de que a quienes les ha tocado iniciar la gestión, como es su caso, tal vez no en aquel caso en el que hubo una continuidad, ¿no? De un candidato que va a ocupar la misma función de un intendente del mismo partido que estuvo, ¿no? Pero me parece que en el caso de usted los ha terminado perjudicando mucho esa transición tan larga, ¿no? De tantos meses porque el que se va, bueno, en el caso de las movilidades, por ejemplo, no ha invertido en eso porque que se haga cargo el que viene. Yo voy a tratar de aprovechar hasta donde lleguen esas movilidades y después que las arregle el que viene, ¿no? Creo que es entendible, un poco pasa por ahí, sí, ha sido una transición muy larga. Si bien ha habido un diálogo, creo que bastante maduro en lo que tiene que ver un poco con tal en conocimiento de las cosas que pasaban en el municipio, pero bueno, realmente cuando tomamos contacto con la parte, digo, material, con lo que uno puede ver es donde nos llevamos esta sorpresa. Donde, bueno, no tenemos dos camiones de residuos, uno no se puede utilizar por problemas mecánicos de embrague, otro está realmente a punto de que hay que hacerle un servi, pero no podemos detenerlo porque, bueno, el levantamiento de residuos se debe hacer todos los días, como en cualquier municipio, ¿no? Debemos asegurarlo y en esto aprovechar, porque bueno, anteriormente se me había hecho una nota y hoy justamente generaba mucha duda en los vecinos que si era verdad que iba a privatizar el levantamiento de residuos. Realmente, bueno, se sacó de contexto tal vez una declaración mía y lo que vamos a hacer es contratar un camión, ¿no? Un camión de un vecino de 9 de julio para poder levantar allí los residuos, principalmente los escombros que tienen que ver con mandar estas cuadrillas de limpieza y poder hacerlo con camiones contratados. A eso nos referíamos con un poco poder tercerizar ese servicio, que es la contratación de un camión para poder asegurar este levantamiento de residuos domiciliarios por un lado y los escombros por otro, ¿no? Nos estamos abocando mucho a lo que tiene que ver con estos servicios esenciales y que tienen que ver un poco con la limpieza en general del departamento, que es uno de los aspectos que hay que mejorar en el corto plazo. ¿Se encontraron con muchos problemas, Daniel, en ese sentido? En ese sentido, sí. Realmente es uno de los problemas que debemos darle prioridad porque es lo que hace, digo, al vivir y a lo cotidiano del vecino de 9 de julio. Es sus residuos domiciliarios que se ven afectados, digo, o están en los residuos, o sea, en los basureros, mucho más allá de 24 horas. En algunos casos superan las 72 horas. Entonces, eso nos preocupa mucho porque tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente, en el cual por eso priorizamos esto y decimos que lo que debemos comenzar a dar respuesta al vecino es con el ABL, ¿no? No estamos mencionando nada distinto a lo que sucede en cualquier municipio de la provincia o del país. Tiene que ver con el alumbrado, el barrido y la limpieza. O sea, particularmente le hemos dado prioridad a la limpieza porque es lo que el vecino está necesitando. Sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el alumbrado también, que está deteriorado, con muchas luminarias que no están funcionando, con que no tenemos stock para repararlos de inmediato, que estamos en todo lo que tiene que ver con el trámite administrativo, que tiene que ver con el trabajo en conjunto del Poder Ejecutivo, que es nuestra responsabilidad, y el legislativo, el Consejo Deliberante, en el cual hemos mandado ya todas las ordenanzas para que nos permitan en ese aspecto poder trabajar, ¿no? Con el compromiso de tener los régimes de compra, los régimen de contrataciones, que eso va a ser de que podamos, digo, tener la gimnasia necesaria para comenzar a dar respuesta rápida a estas inquietudes y problemas que nos encontramos en el 9 de julio. ¿Hay mucha gente en el departamento que depende de la obra pública? Y hay mucha gente, digo, esto lógico en mi departamento, ¿no? Pero digo, en la provincia en general, cada departamento... No, pero digo, en el departamento, digo, porque con esto de las restricciones a la obra pública, bueno, ¿cuál va a ser la alternativa, digo, para esa gente? Sí, hay muchos, hay muchos de estas personas que nosotros le llamamos beca en nuestro departamento en el 9 de julio, en muchos otros departamentos son contratos, tienen que ver, estaban ligadas a la obra pública, al mejoramiento de plazas, a construcciones de iluminación, o a construcción de salas velatorias. Nosotros también veníamos en nuestro proyecto con un proyecto de cooperativas de trabajo que tenían que ver particularmente con la obra pública, más allá que pueden estar abocadas a los servicios, ¿no? Pero, por supuesto, que se ve resentido con este nuevo proyecto de gobierno en el cual nos vemos imposibilitados, al menos por ahora, de planear una obra pública de envergadura en el departamento, sin lugar a dudas. Claro, claro, porque ya vienen condicionados de entrada, porque ya en campaña lo había dicho Milaire que esto iba a pasar. Tal cual, tal cual, un poco es un condicionamiento. Estamos, como decía al principio, creo que en una estapa donde debemos mostrar austeridad, no solo la austeridad en bajar distintas secretarías o distintas áreas que tengan que ver con el personal, hemos reducido, hemos reducido secretarías, como así también direcciones, hemos potenciado muchísimo al empleado municipal, en el cual mucho, por no decir la mitad de quienes están en las distintas coordinaciones de las distintas áreas, son empleados municipales que hemos dado la oportunidad de que estén al frente, coordinando como responsables, como encargados, y a eso nos marca un poco el agorso, porque ya tienen un sueldo municipal en el cual solo le vamos a agregar un valor agregado en función a la responsabilidad que va a cumplir. Digo, ponerlo en valor esto porque consideramos que también hay personal dentro del municipio que para mí, sigo insistiendo, el recurso humano es lo más valioso que tenemos en el 9 de julio, y creo que vamos a tratar de poder escuchar a la mayor cantidad del empleado municipal que esté dispuesto a trabajar y a, digo, a ser eficiente desde el municipio como institución para poder llegar a los vecinos. ¿Y ese ahorro que se genera, digo, es significativo o no mueve demasiado? No, no, es significativo. Cuando estamos hablando de poder tomar un director de área que pueda venir de afuera o de otro sector, no estoy diciendo de afuera del departamento, de otro sector, yo digo que hacemos un ahorro importante porque es un, no solo ahorro desde lo económico, sino también brindamos la oportunidad de crecimiento de un empleado municipal que es parte del equipo municipal que para nosotros, y en esto hago un hincapié importante, para nuestra gestión el empleado municipal realmente es importante el 9 de julio porque es el que puede mostrar la gestión de un intendente, es el que está en cercanía permanente con los vecinos. Y el 9 de julio, en este casi tres semanas de gobierno, hemos valorado muchísimo el compromiso que hay del empleado municipal para con los vecinos del 9 de julio. Por eso digo que también es importante esta oportunidad que estamos brindando al empleado municipal por su capacidad, por su voluntad, por su esfuerzo, de querer también ver bien al departamento y de que esa cercanía con el vecino nos pueda facilitar el trabajo de ellos dentro de la comunidad. ¿Se encontró con personas con pase a planta hecho en los últimos meses, Vanega? Sí, también, también nos encontramos con una cantidad aproximada a las 30 personas que están dentro de esta ley que ha puesto en conocimiento el gobernador de la provincia y que estamos analizando para ver los pasos a seguir en cada uno de ellos. Vamos a analizar, nosotros hoy estamos pagando, si Dios así lo quiere, en el día de mañana todo lo que es sueldo a lo que es planta permanente, a lo que es todos los becarios o contratados dentro del municipio y vamos a suspender estos últimos nombramientos a partir del 1 de enero para evaluar cada caso en forma particular y en función de eso dar una respuesta lo antes posible, ¿no? Cuando habla de achicamiento de la parte política, si lo tuviéramos que cuantificar, el gobernador hablaba de un 20% de achicamiento de la planta política, ¿ustedes en cuánto? También, en lo que tiene que ver con porcentaje, no lo hemos analizado, pero está alrededor o más del 20% en todo lo que tiene que ver con el achicamiento de secretaría y de direcciones en el departamento. Eso hace, pero aún así sigue siendo operativo y sin ningún tipo de problema, ¿no? No, seguro, sumado a eso, también estamos siendo eficientes en el hecho de que los empleados municipales de 9 de julio, que anteriormente en la gestión ocupaban la movilidad del municipio para trasladarse o para tenerlas en oportunidades hasta las 24 horas a cargo de algún director del municipio. Eso lo hemos anulado, o sea, las movilidades están todas en el municipio y tratamos de ser eficientes al momento de ocuparlas, porque eso nos genera un gasto en el combustible más que importante y digo, hasta en eso estamos ya también haciendo una eficiencia en poder administrar bien los gastos, ¿no? Que tienen que ver con cómo hacemos funcionar el parque automotor. Eso quiere decir que si hay una movilidad del municipio, sale del municipio y vuelve al municipio en el día y el que lo usó se tiene que ir en su vehículo a su casa. Tal cual, tal cual. Eso lo hemos planteado desde el primer día, que tiene que ver con que cada empleado municipal vaya en su vehículo y regrese en su vehículo, que en realidad el parque automotor, al estar muy deteriorado, ni siquiera podíamos ponerlo en duda eso, sino que en realidad es una decisión que a partir de ahora va a ser así en toda la gestión y aún en más eso va a servir para que podamos ser eficientes y con este ahorro de dinero, de costo, ¿no? En estos traslados poder plantearlo para recuperar las movilidades que son necesarias, como les decía al principio, en lo que tiene que ver con los camiones de levantamiento de residuos y con las maquinarias que tenemos y que están muy deterioradas. O sea, están rotas, no se pueden usar, algunas no tienen cubiertas. O sea, por más que la parte mecánica la podamos reparar, también necesitamos hacer una gran inversión en todo lo que tiene que ver con cubiertas. O sea, hay que hacer una gran inversión en el parque automotor para asegurar los servicios mínimos del 9 de julio. Estábamos hablando de camiones, pero también de motoniveladoras, limpiadoras y todo eso también están en las mismas condiciones, ¿no? En las mismas condiciones. Realmente nos ha puesto muy felices porque la semana pasada pudimos restaurar o al menos dejar en condiciones mínimas de uso una motoniveladora que exigían muchísimo los afincados de la zona de 9 de julio, que están a 3 o 4 kilómetros de la vía cabecera. Y bueno, con el interés de un poco ponerse al día con el pago de tasas municipales, que lo veíamos y nos poníamos muy contentos, también algunos empresarios o afincados, como le llamamos nosotros, solicitaban este servicio que ya hemos puesto en valor, hemos logrado recuperar al menos transitoriamente la motoniveladora y ya está dando servicio en la comunidad, que algunos afincados nos manifiestan de que esto no se hacía hace mucho tiempo, hace años. Daniel, una de las cosas que usted habló es el tema de la iluminación que está con muchos problemas y que no tienen la posibilidad de tener un stock como para reemplazar muchas que están quemadas, pero hay departamentos que en periodos anteriores hicieron una transformación del sistema de iluminación a la parte LED. ¿El 9 de julio se avanzó sobre ese tema? Ha habido, ha habido un trabajo, reconozco que ha habido un trabajo, pero quedan muchas zonas por todavía poderlas pasar a esta economía de la iluminación que tiene que ver con la luz LED. Particularmente donde nosotros vemos, en la vía cabecera se ha hecho un gran avance, pero no así en lo que tiene que ver con la zona norte, particularmente en todo lo que es el trayecto de Ruta 20. Nosotros hemos comenzado con lo que contábamos y con alguna inversión pequeña que hemos hecho, comenzar en lo que tiene que ver con la zona oeste, en el ingreso del cementerio El Palmar, ahí hemos comenzado a cambiar algunas luminarias por LED, pero bueno, es parte de este programa de gobierno que tenemos, que queremos al menos poder hacer todo lo que es Ruta 20 desde el ingreso en el cementerio, en el límite con Santa Lucía, hasta el puente que nos une con el departamento de Causete, como así también en la zona de Alto de Sierra y Fiorito, que necesitamos hacer este cambio, como bien lo mencionas Víctor, en todo lo que tiene que ver con economizar, pasando del foco normal a la luz LED. ¿Cuál es la relación que hay con el gobierno por el iniciado? Una relación buena, formal, hemos tenido ya una charla con el gobernador, en el cual nos ha venido pidiendo, digo, esta autoridad, ser austeros y también ser conscientes de que realmente estamos viviendo tiempos complejos, y creo que el compromiso de cada uno de los intendentes, en particular el de 9 de julio, lo estamos evaluando y vamos a tomar medidas ahora en el corto plazo, ya estamos a fin de mes, en el cual vamos a analizar esta cantidad de becas, en el cual no es posible sostenerla a todas, es imposible, y con cada uno de los ministros, con cada uno de su gabinete, ya hemos tenido relación con varios de ellos, en el cual hay una apertura, creo que de las mejores, de ambas partes, particularmente del Ejecutivo Provincial, pero también de nosotros, porque consideramos, y así lo hemos manifestado, creo que debemos trabajar en conjunto, debemos consensuar, debemos, digo, trabajar unidos para que a la provincia le vaya bien y para que a 9 de julio también le vaya bien. Pregunto porque, digo, no sé si han hablado del tema, lo han tocado, por ejemplo, qué va a pasar con fondos, por ejemplo, los FODERES, y todo este tipo de asistencia que suelen llegar a los municipios. Bueno, se aprobó en la Cámara, en su momento, los intendentes justicialistas planteamos una nota en esa reunión con el gobernador, en el cual solicitamos un resto que había quedado del FEM, el Fondo de Emergencia Municipal, que pudiera pasar a formar parte del FODERES para este año 2024 y que eso pudiera dividirse en función de la coparticipación en los 19 departamentos. Nosotros lo vemos y en particular yo lo veo bien, creo que en realidad el gobernador y ese día en la Cámara ha sido votado también por una gran cantidad de legisladores, que esto viene un poco a ayudar o dar una mano desde lo económico a cada una de las economías municipales, que se ven muy resentidas en este tiempo y que con eso nos va a facilitar al menos poder proyectar algo en cada uno de los departamentos. Por último, un tema que tiene que ver mucho con la seguridad, hablábamos de la iluminación, pero los municipios en los últimos tiempos se ampliaron en la asistencia con el tema de la seguridad, con comunales y demás. 9 de julio, ¿cómo está en ese sentido? Bueno, en ese sentido también es muy necesario hacer una fuerte inversión. Tenemos tres móviles comunales, de los cuales dos están deteriorados, están sin funcionar. Dos de ellos tienen problemas mecánicos y también de lo que tiene que ver con la compra de cubiertas. Uno es el que estamos utilizando actualmente, está sobrecargado para tratar de recorrer todas las zonas del departamento. Es muy amplio, son muchos kilómetros lo que debe hacer, así que ya estamos trabajando para ver si en los próximos 10, 15 días podemos restaurar uno de ellos y en función de eso también ver si en el transcurso del mes podemos seguir equilibrando la cuenta del municipio y poder tener los tres patrulleros comunales en el recorrido. Que esto, digo, no es suficiente para poder cuidar toda la seguridad del departamento, pero sí es necesario porque estas son medidas de prevención que hace que podamos brindar la seguridad que se merece el departamento. Digo, son pequeñas acciones que en función de las comisarías y del puesto policial que hay en Alto de Sierra, trabajando en conjunto, ya lo hemos puesto en conocimiento, o sea, hemos tenido reuniones y estamos trabajando para tratar de que la seguridad también sea prioridad en esta gestión. ¿Ya se aprobó el presupuesto 2024? Todavía no, todavía no. Hoy se ha mandado al Consejo Deliberante y se está en análisis para ver si en los próximos días podemos contar con el presupuesto 2024 que nos va a posibilitar, digo, comenzar ya a trabajar, a pensar y a programar lo que queremos para el año que viene de manera más concreta. Hoy sin un presupuesto es muy difícil, ha sido difícil hasta poder hacer frente a las obligaciones de sueldo, ¿no? De sueldo y de aguinaldo, y lo que tiene que ver un poco con la economía o con el empleado municipal, porque hemos tenido que pedir un incremento de partidas, porque bueno, todo esto hace a este andamiajo, el día a día, que tiene un municipio en particular el nuestro donde necesitábamos mandar ese incremento al Consejo Deliberante para poder hacer... O sea, teníamos el dinero pero no podíamos disponer, entonces hemos tenido que mandar ese incremento al Consejo Deliberante, que hoy ha sido aprobado, y en función de eso hemos podido hacer frente al pago de sueldos, ¿no? ¿Necesariamente entonces va a ser superior el presupuesto proyectado para el año que viene? Sí, necesariamente creo que sí. O sea, no creo que sea solamente 9 de julio el que va a incrementar el presupuesto, sino en general, hablándolo con algunos colegas intendentes, en algunos casos ha sido hasta el 200% de aumento, ¿no? En lo que tiene que ver con este presupuesto. Nosotros, no es en general el 200%, pero dependiendo distintas áreas y gastos, tiene una elevación en relación al 2023. Bueno, Daniel, ante todo, gracias por venir. Este es el último programa del ciclo, por lo tanto, queríamos contar con la voz de los intendentes, que son los que nos cuentan en la realidad de los departamentos, que son la primer frontera donde están los reclamos de la gente, y seguramente en esto ustedes se tienen que enfrentar de manera estratégica para poder llegar a que el ciudadano tenga mejores condiciones en su vida diaria. Así que no queda otra que seguir trabajando y seguir avanzando, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias a ustedes por permitirme visitarlos. Realmente creo que es importante poder asumir, digo, con muchas responsabilidades, este rol que nos toca. Se vienen tiempos muy difíciles, pero también es importante estar preparados para enfrentarlos. Yo siempre lo digo cuando ando por la calle de mi departamento, cuando recibo a algunos de los vecinos, de que se vienen tiempos muy difíciles, pero que depende de nosotros mismos poder superarnos. Bueno, digo, si trabajamos juntos, si tenemos en claro que juntos somos más fuertes, podemos sobrepasar o sobrellevar todo aquello que venga, que tiene que ver con lo económico y que nos marca a todos, ¿no? Es transversal. Pero que seguramente, teniendo mucho compromiso, digo, tratando de poner cada uno un granito de arena en mi departamento, por eso pido y manifiesto que el empleado municipal es muy importante para nuestra gestión, pero también lo es los vecinos en general. Así que, nada, pedir que sea un feliz año 2023 el que despidan y que el 2024, más allá de venir con muchas complejidades, nos encuentre unidos, con mucha salud y trabajando para ser grande el 9 de julio.